¿Qué pasa por esposa a la señorita Delfina Santillán? No, 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 no. Entonces lo declaro marido y mujer. ¿Ponde puede besar a la roba? ¡No, no, 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 no! Confiamos en vos, te dimos todo. Llegamos a quererte. Y vos nos haces esto. Tu deber era honrar la voluntad de mi hermano. Tu deber era querer a Florencia. Ella te quiere con toda su alma y vos le pagás con esto, vos le clavás un puñal. Yo traté de hacer las cosas bien, lo intenté. Sí. Vos siempre haces las cosas bien. Me va a cuidar a mis hermanitos. ¡No! Señor, está pasando algo terrible. Venga, por favor. Mamá. ¡No! Señor, Tiago. No! 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 Flor, perdóname, perdóname. Yo no quise hacerte esto, perdóname. Pero es una obligación que tenía que hacer. Perdóname, Flor. Era una obligación. Flor, Flor. Flor, perdóname, Flor. Perdóname, no quise hacerte esto, no. Tampoco puedo seguir acá, no puedo estar en un lugar donde todos me odian. Flor, no puedo más. Flor, hoy es el día más triste de mi vida. Te amo. Te amo, Flor. Te amo. Me lo haré. Suplir el amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro. Y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin voz. No sentirás tu ausencia. Me faltará tu amor. ¡Eso! ¡No! ¡No! Es por los chicos. Lo mínimo tengo que decirle la verdad. Tengo que decirle todo lo que sé. ¿Qué vas a decir? ¿Pavadas vas a decir? Por favor, se te van a... ¡No mandas en los parques! ¡No lo puedes hacer! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me voy a ir sin hablar con Flor! ¡Para Máximo! ¡No es justo! ¡Máximo! Anderpina, anda y espérame en el auto. Después que hable con Flor, vamos. Lo mínimo... Flor, espérame en el escritorio. Nunca más me vuelvas a desautorizar adelante del servicio doméstico, ¿me entendiste? No te equivoques. Al auto. No es justo. Al auto. Máximo, no es justo. Al auto. Si mierda está, no lo encuentro, ¿pero sabe qué? ¿Sabes qué? A mí ni me importa, ¿no? Mi interés no va a estar jugando a los adolescentes con mensajes en videos. Obvio que está. Todo, mínimo. ¿Por qué querrá despedirse de mí? Pero si se quiere despedir, lo mejor es que me deje un beso o que nos miremos a los ojos y nos demostremos todo lo que nos queremos. Pero, ¿qué hago? Flor, Flor, la verdad que no sé por dónde empezar. Pero bueno, quiero ser honesto con vos porque te lo mereces. Quiero decirte en pocas palabras lo que siento en este momento. Dígame que me ama más allá de la bruja huacha delfina. Dígamelo todo con delito. Flor, ojalá, ojalá tuviera tu facilidad de palabras para decir lo que me pasa. Pero bueno, lo que te quiero decir es que... ¿Qué? Te mentí. ¿Cómo? Te mentí. ¿Con qué? Yo pensé que... que podía cambiar. Pero... no pude. ¿Con qué momento? Uno no puede escapar a lo que es. Está en mi naturaleza. ¿De qué ha hablado, mínimo? Lo entiendo. Un mentiroso soy. Eso. Eso. Tengo que confesarte que me caso con Delfina porque... porque quiero. Más allá de la promesa que la verdad que nunca creí en eso. No. Todas las desgracias que pasaron... para mí fueron pura casualidad. Me mentí. Me caso con Delfina porque la elegí. Porque... tengo que madurar. Me tengo que hacer cargo de mis responsabilidades que... que no están con los Fritz Zembalden. Están con mi gente. En mi país. Y vamos a ser honestos, Flor. Delfina es la mujer ideal para mí. No. No. Tiene todo lo que una... condesa tiene que tener. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene lo que yo no tengo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no. Quería dejarte... engañada para siempre. Porque... tal vez no vuelva y... ¿Cómo? Cuando Delfina como esposa... soy el mejor candidato para ser rey. Así que me imagino que no nos vamos a volver a ver. ¿Cómo? No. No. Flor, Flor. Florcita, Florcita. No. Cualquier hombre te puede amar. Pero yo no sería un buen marido para vos. Sí. Sí, mi cordonito. Y con respecto a los chicos... Malala se va a quedar a cargo de ellos. Igual yo estoy convenciendo a Delfina para que cambie eso. Se va a ir. ¿Es verdad? Te va a costar creerme. Estoy seguro que te va a costar creerme. Pero no te lo podía ocultar más. Y... Quería que sepas que... Que me ama. Que siento que... me caso con Delfina porque... somos... el uno para el otro. No, no, me estás mintiendo. No. Ahora que me estoy yendo te lo puedo decir. Como ves, también soy un cobarde. Te pido que... que le expliques a los chicos todo esto. No voy a poder. Adiós. Y hasta siempre. No. Florcita. No. Dígame, Florcita. Vaya a ser con la bruja si quiere que me importa. Vaya a ser, que hace ser. Lo único que le digo a los mínimos a vos tocan de los velados ya. Es que no vuelva nunca. Más. Nunca más. Perdón, Flor. Perdón. Una, una, por lo menos para saber de qué hago. Y vos tendrías que hacer lo mismo con Max. ¿Por qué no probás con Segundo? Franco, Segundo. Yo con Segundo soy... soy amiga de Segundo. Me llevo bien con él, pero no estoy para ninguna otra cosa. Flor. Flor, animate a quererlo. Buscá tu felicidad. Si Max no va a volver nunca más. Flor. Siempre. ¡Más! 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 ¡Dígale, dígale! ¿Cuándo me mandan los pasajes? Ya, ya, ya. ¡Qué alegría, Max! Tommy. Tommy, qué lindo escucharte. Decime, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien. Estamos bien, pero obvio, te extrañamos siempre. Sí, sí, yo también. A ustedes y mucho. Yo te ayudo. No, yo dije que yo la ayudo. Yo le dije primero. Yo te voy a ayudar. No, no, no. ¿Qué me tocamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Espera, espera, espera. Pasa. 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 Haciendo. Haciendo. Él empezó. No. No, 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 no. No. ¡No me levantes el toro! 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 Y ya pensé que encontraría Alguien distinto como vos Si fue difícil el encuentro Conocerte, conocerte fue un error En tantas cosas yo te odio, que me hace mal estar con vos Quisiera tenerte muy lejos, olvidarme, olvidarme de quien sos Odio de vos, tu sonrisa ganadora, esos ojos de resielo y tu forma de mirar Amico, mi amor, 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 mi amor ¿Por qué usted está así? ¿Por qué está envenenado de la bruja malvada de Delfina? ¿Por qué? Porque ella no lo quiere y lo trata mal y es izañera Por eso usted está acá, acá, acá estoy al lado suyo, lo voy a cuidar hasta que se sienta mejor Así en el amor, como en la enfermedad, hasta que la muerte nos desplume Por favor ¿Qué pasa? ¡No, mínimo! ¿Qué haces? ¿Verdad? ¿Vuelve a la cama y le vas a armar? Florcita, te busqué y te encontré, Florcita No, no me digas, Florcita, no, usted está delirando, usted tiene otra Florcita ¿Qué caso con otra Florcita? No, no, no le va a hacer mal estar levantado, vamos a la cama Vamos que yo lo voy a llevar a que se acueste, Don Mínimo, le va a hacer mal estar así No, 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 ¿sabes qué me hace mal? No tenerte, no estar con vos me hace mal Bueno, no Ay, Don Mínimo, bueno, bueno Ya que estamos, sé que sí, yo lo quiero tanto Y lo voy a cuidar Te amo, a mí me preocupa más ¿Qué haces vos con mi marido? No importa nada, no me importa el video, no me importa nada, Don Mínimo Yo solamente quiero que vuelva a mirarme Que me vuelva a mirar con esos ojos que me hacen temblar Don Mínimo Mi amor Viniste Mi amor, Sinecia La amo Yo también lo amo Yo también lo amo Y voy a estar siempre con usted y lo voy a cuidar Hasta que se ponga bien Porque usted es mi príncipe azul Y yo soy su florcita ¡Empemera! 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 ¡Ven a ayudar!